Esta foto crónica es la Semana Santa y la última semana de abril del 2019. Viernes Santo, los fiebruces quemagrasas se fueron el Viernes Santo al mirador a dar pedales y luego a abimbarse de masa de cocos de agua. Ejercicios de entrenamiento, estacionarias y las comadres en su utilidad eterno. Allá a lo lejos veo acercarse a los atletas en bicicletas de carreras, en pelotón y a toda velocidad retornando luego con el mismo ritmo. Toda una delicia a las 7 y 30 de la mañana, pero el pechudo corre solito enseñando su musculatura. También vi flores, procesiones, misa en la catedral, seguridad del Sestúr y del otro lado del puente, la gente comprando pescado, frituras en boca chica y su playa rebosada de gente que se distraía. La Semana Santa se constituyó en un coliseo de boxeo político-religioso cuando Monseñor Osorio acusó al gobierno de ser casi, casi, casi una dictadura y aún continúa el debate. Domingo de Ramos, Monseñor Francisco Osorio, el mismo del pleito con Danilo Medina, camina por las callejuelas cercanas a la catedral primada de América. Esto es la celebración del Domingo de Ramos. Algunos feligreses lo acompañaron, niños y la entrada por la puerta sur de la catedral. Seguían entrando por el callejón de los curas con mucha agua bendita y ya dentro de la catedral se ofició la misa que él mismo presidió. Ahora vamos a la emergencia del Darío Contreras porque no hay Semana Santa sin el Darío. Temprano del sábado comenzaron a llegar los futuros inquilinos. Toda una variedad de hombres, niños y damas aprendiendo a usar la silla de rueda y la camilla como skateboard. El joven pensativo, la mujer sale y el pasolero entrega los papeles. Fotos al herido, el joven que se calentó con la mujer policía lo llevan y luego lo traen curado. Ancianos motoristas y al caer la noche, sigue el ulular de las sirenas con más heridos. Los soldados de la seguridad, pero la marcha es interminable, con todo y gritos adelantados de las damitas. La mujer sin equilibrio y cae mirando a la otra. Hasta la medianoche siguieron llegando heridos. Los temerarios no dejaron de provocar la muerte, permitiendo que los menores se montaran en las ventanas de los vehículos. Y los más inteligentes no hacen fila, aunque vean el tapón al fondo de la autopista. Ahora vamos al caso de Brecht el lunes de esta semana, cuando a los ministerios públicos le tocaba presentar detalles de las casi 1.700 pruebas a los imputados. Un incidente previo hace tomar la palabra a los abogados del imputado Conrado Pitaluga y el juez Francisco Ortega Polanco escuchando con atención. Muchos documentos y siguen los argumentos sobre unas interceptaciones telefónicas autorizadas por el juez Ortega Polanco. Los demás imputados escuchan en silencio Camacho, abre los ojazos y mira a mil cíades con asombro. El abogado lee una parte de la ley sobre interceptaciones y el teléfono que termina en 2296 de Pitaluga, vicioso. Esto fue de abril del año 2018. Le piden al juez Polanco que le solicite a la telefónica Claro que entregue un informe pericial. Como un resorte se dispara el doctor Camacho a su asiento y responde que esos son trucos viejos para dilatar el proceso según él. Los abogados escuchándolo y el juez tomando notas. Otro de los abogados saca su texto del mismo tema de intervención telefónica y dice que la doctora Laura Guerrero nunca ha dicho ni hija en las audiencias. Se pone de pie el Ministerio Público Mil Cíades que defiende la posición del Ministerio Público. Pide un turno el imputado Conrado Pitaluga y refuerza su defensa. Un receso a las 9 y 54 de la mañana y los ministerios públicos agrupados en sus estrados. Declaraciones a la prensa y los fiscales en sesión permanente. Retorna el juez Polanco. Toma la palabra el doctor Eric Raful y abunda en la observación de Pitaluga. El juez recesó para cuando el Pleno de la Suprema decida sobre el tema. Momentos después la Procuraduría mediante una nota de prensa aclaró que solo se intervinieron números de los imputados, no de los relacionados. En otro tema tenía muchos meses sin asistir a la entrega de las escuelas públicas. Y aproveché la de esta semana con el nuevo ministro de Educación Antonio Pella Mirabal. Fue en la comunidad del Brizal en Pedro Branc, un hombre con un cartelón pide al presidente solución al drenaje. Y de una vez apareció uno del DNI a resolverle y fotografiarlo. La fila de estudiantes, los chequeos y la chapa de la Escuela San José Obrero. Aulas, estudiantes y los agentes de seguridad en sus posiciones. Profesores, comunitarios y el de la OISOE Pagán ocupa su lugar tempranito. Más profesores en los bleachers y la profesora de nivel inicial orgullosa de sus alumnos. Y sonríe. Tremenda escuela de más de 100 millones de pesos. Tablet con risas ingenuas y el maestro Suet anunciando la llegada del presidente. Llega junto al ministro Peña Mirabal. El digno, el cura Tomás Soto Medina y la estudiante que dará las gracias. Agua bendita, saludo de la directora y la carta manuscrita. El estudiante y las palabras del ministro loándola tan extendida. Al final cortaron las cintas, recogió cartas, se marchó y la foto de las profesoras. Esta semana también incluyó el caso de los blancos de Miguelito. El día miércoles se reunieron a resolver el lío que le tiene armado Guido Gómez Mazara y el Tribunal Superior Electoral. En la mesa de los VIP veo a Feyo, a la doctora Camilo, a Neney, a Miguelito, a Peñaguaba y a otros dirigentes. El digno del PRD y le buscan asiento a Fiquito. Comentarios pasan la lista y a Peñaguaba. Lo veo medio bronco. Ramos García o el diputado chino vino volando desde la Vega. Y también los inspectores de la Junta Central Electoral desde la capital. Al final la resolución de otra asamblea con una lista creíble. Así parecería terminar el lío del Tribunal Superior Electoral y el que tienen con Guido Gómez Mazara. Así termina esta tranquila semana anticipando una campaña electoral muy confusa. Y como dijo el novidente, ya veremos. Gracias. 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 Gracias.